Música Oh, mi señora, esta esclava La esclava que vos erías Que no es mora ni judía Ni es et ch'a mamá lisía No, mi señora, esta esclava En ella La esclava que vos erías Ni es et chávez Ni eu La esclava, una niña, mamá ella 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 Dile tu hermana que la conocieras Un lunar negro de día Y de ahí se conocieron las dos hermanas queridas La esclava, una niña, mamá ella 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 La esclava, una niña, mamá ella